Yo soy una laburante, luchadora, feminista, socialista, que toma la política para transformar la realidad. Es decir, la política no es una carrera, es una convicción. Liliana, nombre completo y lugar de nacimiento y partido por el que te postulas. Bueno, soy Liliana Olivero, soy candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda Unidad. ¿Y qué más? ¿Lugar de nacimiento? Bueno, nací en Córdoba, en el barrio Puigredón, en la casa de mi nona con la partera Doña Blanca, pero mi mamá vino a tenerme a Córdoba porque somos del Fortín. Entonces estoy anotada como que nací en el Fortín el 20 de enero del año 56. Mi mamá vino en tren, me tuvo en Córdoba con una partera y a la semana se tomó el tren y se fue de nuevo a su pueblo. Liliana, entramos en este cuestionario que arranca preguntándote cuál es tu bautismo político o lo que identificas como el kilómetro cero de tu militancia. Mira, el kilómetro cero es cuando caigo presa en el año 73. Yo era estudiante del Carbó, fui a una asamblea en la Facultad de Arquitectura con Cristina Demarchi, asesinada el 28 de diciembre en La Perla. Íbamos juntas al Carbó y nos fuimos a una asamblea el 22 de agosto que se cumplió el aniversario del golpe en Chile. Y bueno, ahí fueron los militares y nos llevaron a 700 personas, caí presa en la 11, que ya no está más. Entonces, bueno, ese fue un poco el momento más difícil, ¿no? Porque yo era chica, tenía 16, 17 años. Iba a la escuela secundaria, dirigida incluso en aquel momento ya por un facho, el colegio Carbó de donde me recibí. Entonces, muy fuerte por la parte de que no estaba sola, porque éramos muchos los jóvenes que participábamos en aquel momento, en lo que fue después del cordobazo, esta unidad obrero estudiantil y que nos invitaba a participar, pero muy preocupada porque me podían echar de la escuela. De todos modos, bueno, ahí arrancamos con esta actividad de compromiso que llevo hasta el día de hoy. ¿Un referente o una referente política y por qué? Por supuesto que el Che Guevara, digamos, nos iluminó con su lucha internacionalista. Después Nahuel Moreno, que es el fundador de nuestra corriente política de izquierda socialista, que antes tenía otros nombres. Y, bueno, la lucha de la clase obrera, la cual después participé, o fui parte cuando fui empleada del Banco de Córdoba. Fui delegada general del banco, miembro de la Junta Gremial Interna. Y ahí también conocí gente que no provenía de mi experiencia o trayectoria política, como el Gordo Córdoba, muy conocido en aquel momento, que pudimos mostrar un tipo de sindicalismo distinto, combativo, para los compañeros y las compañeras del banco. Así que, bueno, hay un montón de referentes. Por supuesto, Marx, Trotsky y Lenin, que son la fuente de nuestra historia política. Liliana, en estas elecciones vas a ser la candidata que más veces se ha presentado en unas elecciones. ¿Qué cambió de la primera vez a esta oportunidad en vos como candidata y en la política, incluso en las campañas? Y mirá, a ver, qué difícil. Lo que cambió es que estoy más convencida que antes, Miguel. Más convencida, porque uno ve la realidad después de 40 años de democracia y estamos cada vez peor. El hambre duele, la desigualdad social duele. Un grupo pequeño de grandes empresarios multimillonarios con los bolsillos llenos, mientras hay pibes y pibas a esta hora que no tienen para comer. Entonces, la convicción de que todos gobernaron, peronismo, macrismo, pro y ahora con este liber facho que se presenta como una alternativa, todos gobernaron, incluso Milley, por la vía de Cavallo, por la vía de Menem, por la vía de que ahora acompaña al sobrino de Menem, al hijo de un genocida como es Buzzi. Entonces, todos gobernaron y nos dejaron a los de abajo en la lona total. Por lo tanto, creo que la salida es la izquierda, que hay que imponer un plan económico distinto que permita comer y vivir, tener salud, educación a las mayorías populares y empezar a afectar los grandes intereses económicos. Y bueno, camino al socialismo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, sigue siendo esa utopía de la cual soy parte de una militancia permanente desde hace 55 años. Si Liliana Olivero no se habrá dedicado a la política, ¿qué habría sido? Es que yo soy una laburante, luchadora, feminista, socialista, que toma la política para transformar la realidad. Es decir, la política no es una carrera, es una convicción. Y desde este punto de vista fui bancaria, delegada gremial, peleaba por un banco de los cordobeses no privatizado, como EPEC, como otras instituciones. Entonces, bueno, complementé mi tarea como laburante con una actividad política transformadora de la realidad. ¿Una propuesta que quieras destacar para estas elecciones que te lleva como candidata a la izquierda? Mira, me preocupa mucho la juventud, que en realidad la juventud, todos hablan de la juventud futuro, la juventud y el futuro, ¿no? Si no hay presente en la juventud, no hay futuro en la juventud. Una juventud precarizada, que labura en las aplicaciones, que gana dos mangos, que ha tenido que dejar de estudiar y hoy con una baja del presupuesto, ¿no? Creo que es del 15%. Y esta juventud que tiene que decidir a veces ir a hacer una changa en lugar de ir a la facu. Entonces, bueno, en este sentido planteamos plata no para la deuda pública externa a nivel nacional y también la de Schiaretti, ¿no? 3 mil millones de dólares que obviamente se pagan con menos salud, con menos educación, con menos trabajo, más precarización. Entonces, planes de becas para las y los pibes, para llevar adelante también la posibilidad de residencias, ¿no? Donde puedan vivir, donde tengan todo garantizado. Y por supuesto, todo el mundo pase a planta permanente. No podés tener becario, monotributista, pasante y todas estas denominaciones que tienen los contratos que hoy el gobierno de Schiaretti los quiere mostrar incluso a nivel nacional, ¿no? PPP, PILA y todos los demás que son precarización laboral. Trabajo digno, salario decente para toda la juventud y la posibilidad de que puedan estudiar para esto las becas. Liliana, no sé si crees tanto o no en las encuestas, pero algunos marcan que la nueva rebeldía para la juventud es la derecha. ¿Por qué no sería la izquierda y si crees realmente en esas ideas? Mirá, creo que hay también un poco de... que los medios, algunos, levantan esto de mi ley. Miremos a Jujuy. Alejandro Vilca, un barrendero, un trabajador que recolecta basura, salió segundo en la ciudad más importante de Jujuy. Nos ha ido muy bien en Neuquén, nos ha ido muy bien en las barriadas populares de La Matanza y de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, este fenómeno, mi ley, que le ha ido bastante mal hasta ahora en las provincias, tiene, bueno, un doble discurso, una mentira. Por otro lado, sus figuras predilectas son Bolsonaro, Trump, Vox, en España, imaginémonos lo que sería nuestro país. Por lo tanto, los anticapitalistas somos la izquierda. Mi ley quiere perfeccionar el capitalismo y llevar a la esclavitud, a la clase trabajadora, anular la ESI, los derechos de las mujeres, pretende, pretende dinamitar el Banco Central, que son todas medidas que realmente llevarían al país a una catástrofe con la dolarización, como es el caso de Ecuador y de Panamá, que es tremendo lo que están viviendo las masas de esos países. Liliana Olivero, muchas gracias. Gracias a vos, Miguel.